La disputa por el rating está latente en las empresas Televisa y TV Azteca, quienes realizan ciertas labores con el fin de sobresalir con su programación y fue la firma de San Ángel la encargada de aplastar a Venga la Alegría. TV Azteca tomó la decisión de que en 2019 habrá serios cambios. En relación con el programa Ventaneando se eligió el cambio de las 4 de la tarde a las 3 de la tarde horas y en Venga la Alegría se integró a nuevos conductores, pero dicha labor les costó a los altos mandos en el tema del rating. Con la astucia con la que no contaban los altos mandos era que, a raíz de lo ocurrido, los fieles seguidores de Venga la Alegría crearon la hipótesis de que el programa desaparecería. Esto a pesar de que el productor Alberto Ciurana ya dijo que eso no ocurriría. TV Notas dio a conocer que la empresa Televisa humilló a Venga la Alegría y a TV Azteca en las redes sociales, ya que el programa hoy, dirigido por la productora Magda Rodríguez, consiguió una audiencia de más de un millón de televidentes, mientras que en el ajusco se llegó a la mitad. Debido al triunfo de hoy, la productora Magda Rodríguez se coronó como la reina de las mañanas, quien vio cómo sus esfuerzos rinden frutos frente a TV Azteca. TV Notas puntualizó que en TV Azteca ya analizan si los conductores funcionan o todo derivaría en otro cambio. Fotografía, Instagram y AZTV de paga con información de Televisa Prensa, TV Notas y la tribuna anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.